GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. Lo que te comento es que reciente, bueno ya para este ciclo que comenzó un poco tarde comparado con el año pasado, pero podemos decir que las granjas que iban a sembrar, ahorita ya sembraron, ya están presentando problemas de mortalidad. Ahora, los datos oficiales pues ahorita no se tienen, o sea no hay un dato oficial que te pueda decir mira tal porcentaje, pero lo que yo conozco con las pláticas que he tenido con gente que está en el medio y con nuestros egresados que generalmente están en las granjas, precisamente ahorita se acaba de ir uno, es que ya hay problemas, yo creo que la mayoría de las granjas ya presentan la enfermedad, no te puedo decir si es la enfermedad de la muerte temprana, el EMS, pero si hay problemas ya de mortalidad. Generalmente este tipo de problemas se dan en las primeras etapas de crecimiento del camarón, de un gramo a tres gramos es cuando se presentan mortalidades masivas, en alguna granja ya está. La enfermedad de la muerte temprana, EMS, es una enfermedad que ataca las primeras etapas de vida y es un complejo ahí que comienza a desencadenarse por una bacteria que provoca alteraciones muy severas en el hepatopáncreas, que es uno de los órganos más importantes en el camarón, y el camarón empieza a dejar de comer, empieza a ver tejido necrosado, digamos que a nivel interno los órganos empiezan a tener problemas. Sí, 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 o sea, esa enfermedad es devastadora, o sea, te estoy hablando de que si llega a una granja, se va a multiplicar estanque por estanque y dentro de los estanques estamos hablando de que las mortalidades son arriba del 75%. Gracias. 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 Gracias.